Hola a todos desde Italia. La lectura me atrapa también a mí. Un saludo especial para Mariano Alejandro Burga Gutiérrez que ganó el primer premio. ¡Viva! Y un saludo especial para Sergio Alejandro Carlos Romero que ganó el segundo premio. ¡Viva! ¡Qué bien, qué bien, qué bien para todos! ¡Felicidades! Y un agradecimiento especial para la profesora Flor de María Menéndez Becerra del Colegio Salesiano Don Bosco en Piura. Y también a la profesora Patricia Pérez del Colegio San Loque en Lima para ayudar a estos niños a salir ganadores. E incluso cabe recordar sus mamás que son Dona Marina Gutiérrez Rodríguez y Mirela Romero Tuanama que impulsaron la capacidad de sus hijos en trabajar bien y ganar este maravilloso premio. Un saludo para todos los presentes y mucha suerte para todos. ¡Chao! Gracias por ver el video.